... Muy buenas tardes familia, os lo dije ayer... ...hoy un clásico de la Semana Santa... ...mirar qué pan, vamos a hacer ajo bacalao... ...y vamos a necesitar la miga de este pan... ...pero ajo bacalao en Andalucía... ...va ligado a un destino, a Vélez Málaga... ...donde precisamente estuve el otro día... ...y fui pregonero, ajo bacalao en Vélez Málaga... ...voy a sacar la miga. La Cuaresma y la Semana Santa... ...nos proporcionan una de las mejores y entrañables cocinas... ...platos que nos transportan a diferentes épocas y lugares... ...y que constituyen la esencia de la gastronomía de ayer y de hoy. Una de las localidades donde esta expresión culinaria toma fuerza en esta época... ...es en Vélez Málaga... ...donde durante todos los meses de marzo y abril... ...se vienen celebrando los concursos de la cocina de Cuaresma y el ajo bacalao... ...y donde es costumbre recorrer las estaciones... ...es decir, ir de bares para degustar estos productos. Potajes de mecilia, puñuelos de bacalao con miel de caña... ...y diferentes especialidades de cada establecimiento... ...se pueden probar en más de 30 locales de la ciudad de Vélez Málaga. Como colofón, se ha celebrado en el Museo de la Semana Santa... ...un acto con el objeto de difundir... ...el plato típico de los horquilleros peleños... ...el ajo bacalao... ...y en el que participan diversas asociaciones, cofradías y hosteleros locales... ...y donde nuestro programa ha tenido una presencia especial. El ajo bacalao se elabora con pan, ajo, pimentón... ...aceite de oliva virgen extra, agua y bacalao... ...por lo que resulta un exquisito reclamo... ...para acercarse al bello municipio de Vélez... ...y conocer sus gentes, su gastronomía y su Semana Santa. Pues sacando migas, sacando migas aquí... ...mirad, la corteza, vamos a dejar... ...bueno, si no queréis la podéis tirar en casa... ...pero yo os recomiendo que la dejáis, que se seque un poco... ...que se ponga dura y después la trituráis... ...y tenéis pan rallado, lo metéis en la picadora... ...y tenemos pan rallado... ...más migas, aproximadamente unos 350 gramos de migas... ...mirad, mirad qué migas... ...también hay dos opciones... ...quitáis la miga, podéis quitarla con cuidado... ...la quitáis en lugar de abrir el pan por la mitad... ...como lo hemos abierto nosotros... ...cortáis la parte de arriba del pan a modo de tapadera... ...y podéis hacer, recuerdo, el pan campero... ...que hicimos aquí una vez, relleno de lomo, de pimiento... ...que podéis mirarlo en, precisamente... ...en el blog de Cómetelo... ...tenéis ahí, pan campero... ...hay una ventanita al lado que es buscar... ...ponéis pan campero... ...y os va a salir un pan que hicimos aquí con lomo... ...ah, no digo nada... ...y aprovecháis el pan así... ...pero si no, para pan rallado... ...eso, por ahí... ...una vez que lo tenemos, mirad... ...con el cuchillo... ...nos ayudamos un poco... ...y le damos unos cortes... ...el pan campero, que os digo una cosa... ...aquí no tuvo éxito... ...aquí lo hicimos, terminó el programa... ...y la gente dio nada, déjalo, no tenemos ganas... ...se inventó ese día un nuevo término de velocidad... ...están las millas por hora... ...están los nudos, el kilómetro por hora... ...y el pan campero por minuto... ...minuto, digo minutos, segundo, no duró nada... ...ahí, le damos unos cortes... ...ahí está, y ahora mirad... ...tenéis que buscar... ...o un recipiente de barro... ...una cazuela grande... ...una sopera, un barreño... ...lo que queráis, un recipiente... ...en el que podáis trabajar cómodo... ...por ejemplo... ...este de aquí... ...yo voy a usar una cacerola... ...pues vamos a poner todo el pan... ...dentro de la cacerola... ...para poder trabajar cómodo, eh... ...ponemos aquí... ...vamos a ponerlo bien... ...ahí está... ...y lo añadimos... ...ahí... ...y además tener presente... ...que el pan después le vamos a dar humedad... ...y se va a venir abajo... ...que es importante... ...tiene que tener humedad... ...pero bueno, ya tenemos el pan... ...ajo-bacalao... ...lleva ajo... ...lleva bacalao... ...lleva pan... ...y llega el momento de ver... ...el resto de ingredientes... ...que no son muchos... ...que es una receta... ...la verdad, económicamente... ...muy buena... ...ingredientes y empezamos... ...perejil... ...miga de pan... ...pan rallado... ...huevo... ...pimentón dulce... ...guindilla cayena... ...pimentón picante... ...limón, ajo... ...y bacalao desalado... ...pues familia... ...vamos a empezar... ...el bacalao, mirad... ...nos interesa... ...que esté suave... ...que esté levemente cocido... ...que no esté pasado... ...si está pasado el bacalao... ...al final se queda muy seco... ...y hay una forma muy fácil... ...mirad... ...muy muy sencilla... ...vamos a coger un cazo... ...bueno... ...esperaros... ...vamos a coger un cazo... ...después del capotazo... ...que no he dado ya capotazo... ...ya como había empezado... ...me había lavado... ...y todas las manos... ...ay, ahí... ...que empezamos... ...y, piru, pim, pim... ...pum... ...entonces... ...ahora sí... ...cogemos... ...y ponemos... ...el bacalao... ...esta cantidad de bacalao... ...es suficiente... ...para la cantidad de pan... ...vamos a poner... ...una guindilla cayena... ...pim... ...opcional... ...el que le guste... ...un poco picante... ...pues igual... ...que quite por ejemplo... ...el pimentón picante... ...que le vamos a poner... ...y cubrimos con agua... ...mirad, vamos a hacer una cosa... ...vamos a medir... ...lo voy a hacer bien para que... ...voy a quitarle esta agua... ...lo voy a hacer bien para que en casa... ...os salga la receta... ...porque lo que quiero es que os salga bien... ...normalmente los cocineros... ...lo hacemos a ojo... ...porque ya le tenemos cogido la medida... ...pero para que vosotros no os equivoquéis... ...vamos a hacerlo... ...un vaso y medio de agua... ...va a ser la cantidad... ...y os va a salir... ...os iba a decir... ...la echáis a ojo... ...pero mira, lo hacemos... ...y así... ...un vaso y medio... ...y tenéis la cantidad exacta... ...que además yo aquí presumo... ...de que las recetas de cómete... ...los salen de verdad... ...pues mira, pues mejor... ...un vaso y medio de agua... ...una guindilla... ...y el bacalao... ...le voy a dar fuego... ...fuego máximo... ...a máxima potencia... ...el agua está fría... ...en cuanto empiece a ver... ...las primeras gotitas... ...de hervor... ...significa... ...que es el momento de apartar el bacalao... ...así, mientras hierve el agua... ...aprovecho y os cuento una cosita... ...vamos a poner sobre la mesa... ...un tema muy importante... ...para nuestra salud... ...y la de nuestras familias... ...la intolerancia a la lactosa... ...algo... ...que ya no es un problema... ...porque tenemos... ...una solución... ...la gama de lácteos... ...COBAP... ...sin lactosa... ...vamos a descubrirla... ...en este vídeo... ...muchas personas... ...tienen intolerancia a la lactosa... ...lo que significa... ...que no pueden digerir bien... ...el azúcar natural de la leche... ...pero no... ...que no pueden tomar leche... ...por eso en COBAP... ...elaboramos lácteos sin lactosa... ...con un proceso único... ...que elimina la lactosa... ...quedando un 0% de ésta... ...y manteniendo el 100% de leche... ...poniendo a su alcance... ...nuestros productos... ...sin lactosa... ...y sin renunciar al sabor... ...y los nutrientes de la leche... ...ya lo ves... ...no tienes por qué renunciar... ...a todo lo bueno de la leche... ...confía en los lácteos de COBAP... ...sin lactosa... ...y sigue disfrutando... ...como siempre... ...mientras cuidas de los tuyos... ...y ahora... ...seguimos cocinando... ...y mirad como veis... ...está empezando a hervir... ...pues lo retiramos... ...lo quitamos del fuego... ...y lo dejamos ahí tranquilamente reposando... ...lo vamos a dejar reposando... ...que con la temperatura residual del agua... ...qué palabra... ...residual del agua... ...no significa que sea un residuo... ...sino el calor que le queda al agua... ...se va a terminar de hacer... ...por nosotros... ...tenemos el pan... ...mortero... ...que es receta tradicional donde las haya... ...y cogemos... ...morterito, morterito... ...vamos a poner mirad... ...dos dientes de ajo... ...para ayudar en el mortero... ...le damos unos cortes... ...cuidado... ...en este momento llega... ...un punto de la receta... ...que hay que tener cuidado... ...que es la sal... ...vamos a poner sal en el mortero... ...pero digo cuidado... ...porque el bacalao es desalado... ...y muchas veces... ...si no ha sido desalado correctamente... ...pues tiene sal... ...bastante sabor a sal... ...entonces tener cuidado con eso... ...ponemos sal... ...ponemos... ...el ajo picadito... ...y vamos a empezar... ...a majar aquí bien... ...con la sal... ...el ajo no resbala... ...y de esa forma... ...vamos a hacer una pasta de ajo y sal... ...y después cuando esté... ...levemente ya el ajo hecho una pasta... ...vamos a añadirle aceite de oliva... ...un chorrito de aceite finito... ...para que termine aquí... ...el mortero de trabajar... ...mirad ya tenemos prácticamente... ...el ajo beige hecho una pasta... ...echamos un chorrito de virgen extra... ...pero un chorrito es suficiente... ...no así es prácticamente... ...como se hace el alioli... ...el original... ...a mortero... ...vamos... ...nos ayuda siempre... ...cualquier líquido... ...nos aporta fluidez... ...mira que pasta más bonita... ...ay que pasta... ...y entonces... ...una vez que tenemos esta pasta... ...mirad que cosa más buena... ...ponerla en una tostada... ...con un poquito de jamón... ...vamos a coger... ...el contenido del mortero... ...y lo vamos a echar... ...cucharita... ...vente conmigo... ...ya encima de la miga de pan... ...vamos a trabajar ya... ...encima de la miga de pan... ...venga... ...mortero... ...lo aprovechamos bien... ...y ponemos uno de los ingredientes... ...que le da nombre a esta receta... ...que esta receta... ...es muy típica de Belén Málaga... ...además... ...fijaros que en Belén Málaga... ...el origen... ...es un poco... ...un plato... ...que nos aportaba... ...bastante alimento... ...tiene pan... ...tiene pescado... ...tiene proteína... ...y se le daba... ...a los horquilleros... ...que los horquilleros... ...es la forma de denominar... ...a los portadores de trono... ...o en otras partes de Andalucía... ...los costaleros... ...son las personas que llevan... ...las procesiones... ...de Semana Santa... ...hemos puesto... ...el ajo majado... ...vamos a poner... ...una cucharada... ...si veis... ...generosa... ...de pimentón dulce... ...pimentón picante... ...opcional... ...igual que la guindilla... ...del bacalao... ...ponemos un pelín... ...media cucharada prácticamente... ...de pimentón... ...y ahora llega el momento de mezclar... ...mirad... ...podéis mezclar... ...con una espátula... ...perfectamente... ...cogeis la espátula madera... ...y vais dando... ...pero la mejor forma de hacer... ...desde mi punto de vista... ...estas recetas que son tan tradicionales... ...tienen muchos puntos de vista... ...desde mi punto de vista... ...es con la mano... ...entonces... ...guante que nos crió... ...ya sabéis... ...que yo tengo el récord del mundo... ...en tiempo... ...extremo... ...en ponerme un guante... ...pero hoy... ...¿qué pasa?... ...¿rápido?... ...hoy he oído rápido... ...pues entonces... ...vamos a empezar a añadir... ...el agua de cocer el bacalao... ...solo el agua... ...de momento... ...como el agua está caliente... ...mi recomendación es que... ...váis echando... ...poco a poco... ...echáis un poquito... ...y nos ayudamos del pan... ...para que la vaya enfriando... ...en cuanto vais tocando... ...y veis... ...prácticamente el pan ya... ...ha enfriado este agua... ...eh... ...sí, lo ha enfriado... ...se puede seguir trabajando... ...añadimos un poquito más... ...que en casa... ...oye Enrique... ...es que yo me quemo... ...pues no pasa nada... ...esperáis... ...a que se haya enfriado un poquito el agua... ...y ya está... ...y os decía la mano... ...porque a mí me gusta ir haciendo este movimiento... ...que veis... ...con la mano aprieto... ...y de esa forma... ...voy empapando y deshaciendo bien el pan... ...seguimos echando agüita... ...cuidado con la guindilla... ...si cae... ...y el bacalao... ...que no lo queremos todavía... ...fuera... ...ya hemos puesto... ...el vaso y medio de agua... ...que era la cantidad... ...por eso os decía... ...la cantidad correcta... ...para que os salga bien... ...vamos... ...amasando... ...y vamos a obtener... ...una pasta... ...como una especie de pasta... ...de pan... ...pimentón... ...y ajo... ...veis... ...se hace fácil... ...el agüita caliente... ...nos ayuda... ...a que sea más rápido... ...le doy un poquito más... ...y mientras tanto... ...aprovechamos... ...y hacemos... ...el primer repaso... ...de nuestro... ...ajo bacalao... ...de un grandísimo... ...y maravilloso rincón... ...de la geografía malagueña... ...llamado Vélez Málaga... ...disponer en una cacerola... ...el bacalao... ...junto con una guindilla cayena... ...cubrir con un vaso y medio de agua... ...y disponerlo al fuego... ...nada más que comienza a hervir... ...apartar... ...y dejar que se termine de cocer en el agua... ...unos minutos... ...y que se atempere... ...machacar los ajos en el mortero... ...con ayuda de un poco de sal... ...y unas gotas de aceite de oliva virgen extra... ...agregar... ...a la miga de pan bien troceada... ...e incorporar... ...una cucharada colmada de pimentón dulce... ...y media cucharadita de pimentón picante... ...mezclar... ...e ir agregando... ...el agua de cocción del bacalao... ...poco a poco... ...hasta conseguir... ...una masa homogénea. Aquí en Gen Semana Santa... ...esta época del año... ...es especialmente buena... ...para recordar... ...los platos típicos tradicionales... ...y sobre todo invitaros a Vélez Málaga... ...a probar el ajo bacalao... ...y los platos que solo hacemos aquí... ...tenéis que venir aquí a Vélez Málaga... ...si queréis probarlo. En Vélez Málaga... ...tenemos precisamente... ...nos ha quedado de nuestra historia gastronómica... ...un plato muy particular... ...que es el ajo bacalao... ...y se hace en todas las casas prácticamente... ...de una forma tradicional... ...y desde hace un tiempo a esta parte... ...pues en casi todos los restaurantes... ...y bares de la ciudad. Bueno, la receta que más me gusta... ...en la Semana Santa... ...en la época de Cuarema... ...es las torrijas... ...yo las hago con leche... ...y también las baño... ...con un poquito de vino de Málaga. Pues yo llegando en esta fecha... ...lo que más me gusta... ...son los buñuelos de bacalao... ...con miel de caña... ...que están exquisitos... ...vení a Vélez Málaga a probarlo. Pues mirad... ...mirad qué masa hemos hecho en un momento... ...se hace además sencillo... ...se hace rápido... ...y como decimos... ...prácticamente es pan, ajo... ...son ingredientes... ...pues muy nuestros, muy caseros... ...vamos a poner... ...un cuarto... ...de vaso... ...del mismo vaso... ...que hemos utilizado para el agua... ...pues un cuarto de ese vaso... ...que viene bien por aquí... ...ahí está... ...de aceite de oliva... ...virgen extra... ...lo ponemos ahí... ...lo añadimos... ...no hace falta ni poco a poco... ...lo echamos aquí... ...y esto fuera... ...y volvemos a mezclar con la mano... ...mezclamos aquí... ...y ya va cogiendo esto... ...ahora coge un brillo precioso... ...el ajo bacalao... ...precioso... ...mirad, mirad... ...oh... ...mirad qué masa... ...mirad qué pastita... ...es una pasta cero una idea... ...una vez que esté terminada... ...es para untarla en tostada... ...es para extenderla... ...como si fuera un paté... ...os lo digo... ...porque... ...podéis coger... ...si os gusta más... ...digamos más suave... ...le añadís un pelín de agua... ...y ya está... ...pero también... ...yo os voy a dar un secreto... ...nosotros estamos haciendo... ...un secreto vamos... ...una noticia... ...una primicia, una exclusiva... ...estamos haciendo... ...esta masa... ...si veis... ...totalmente homogénea... ...que es la tradición... ...pero después... ...pues os voy a proponer... ...algo diferente... ...sí, sí... ...hacemos por ejemplo... ...ojo bacalao... ...y el ajo bacalao que sobra... ...vamos a aprovecharlo... ...de una forma diferente... ...ya veréis... ...y la verdad es muy rica... ...mirad cómo está el bacalao... ...bien cocido... ...se quita fácil la piel... ...y añadimos ahí... ...hacemos lo mismo... ...y además aprovecháis... ...mirad la mano que no tengo guante... ...la utilizo... ...para quitar la piel... ...pero sobre todo... ...porque tengo más sensibilidad... ...el guante no nos permite... ...tener mucha sensibilidad... ...no nos permite tener menos... ...y entonces la mano que no tiene... ...voy tocando por si noto espinas... ...y veis... ...aquí he notado una... ...la quito... ...aquí veo otra... ...la quitamos... ...vamos tocando... ...aquí no hay espinas... ...este viene bien limpito... ...y esa de ahí... ...y está igual... ...más o menos las espinas... ...sabemos por dónde están... ...en este bacalao por ejemplo... ...en este lomo suelen estar por aquí... ...entonces esta parte... ...¿veis... ...tiene ahí... ...me voy a quitarla... ...la voy a quitar aquí encima... ...para que no... ...por si se me cae... ...que no me caiga encima... ...aquí está... ...espinita... ...espinita fuera... ...y en esto... ...os digo una cosa... ...paciencia... ...porque es preferible... ...perder... ...30 segundos... ...y dejarlo bien desespinado... ...a que por manos del destino... ...nos caiga una espina... ...sobre todo porque... ...veréis... ...yo siempre pienso... ...en los más pequeños de la casa... ...y esto es un plato... ...que pueden comer perfectamente... ...y resulta que... ...le dice a los niños de comer... ...se encuentra una espinita... ...y nosotros... ...quiera o no quiera adulto... ...pues la sentimos... ...y decimos... ...hoy una espina... ...y la quitamos... ...pero ellos muchas veces... ...comen confiados... ...vamos quitando... ...aquí hay otra espina... ...y ya está... ...y para eso tenemos... ...esta mano sin guante... ...y aquí tocamos... ...mira, mira, aquí se nota bien... ...he pasado la mano... ...y he notado muchas espinas... ...quitamos espinas... ...espinas... ...tocamos la guitarra... ...¿veis?... ...pasamos así... ...trín, trín... ...y espinas... ...y ya no hay más espinas aquí... ...listo... ...el pescado lo aprovechamos bien... ...eso está... ...esto no lo queremos... ...y ahora mirad... ...tal cual como lo tenemos... ...como el bacalao está en su punto cocido... ...prácticamente... ...si veis le doy con la mano... ...y se parte... ...pues... ...vamos a mezclar... ...bien... ...todo el bacalao... ...con la masa de pan... ...de pimentón... ...de aceite de oliva... ...de ajito... ...y ahora sí... ...que prácticamente está terminado... ...nuestro ajo bacalao... ...todavía le queda un toque... ...que le vamos a dar final... ...y por supuesto... ...eso que os he comentado... ...vamos a hacer... ...algo diferente... ...con una receta tan tradicional... ...y tan rica... ...como el ajo bacalao... ...pero en 60 segundos... ...os lo cuento... ...familia... ...el ajo bacalao... ...bien mezclado... ...no está terminado... ...todavía le vamos a dar... ...el último punto... ...pero ya os aviso... ...que vamos a necesitar... ...huevos batidos... ...para ese... ...final diferente... ...que vamos a hacer... ...con el ajo bacalao... ...voy a utilizar... ...la mitad de forma tradicional... ...y la otra mitad... ...para ese... ...plato diferente... ...cogemos... ...mirad... ...poquito eh... ...un poco de limón... ...suficiente... ...y mezclamos... ...insisto, de verdad... ...son recetas... ...muy tradicionales... ...recetas con historia... ...por lo tanto... ...puede que haya personas... ...que lo estén viendo... ...y digan... ...pues yo no le pongo limón... ...pues yo no lo hago de esta forma... ...bendito sea... ...imaginaros que aburrido... ...si todo el mundo... ...cocináramos de la misma forma... ...lo importante es que es eso... ...es que... ...son recetas... ...que se han heredado del pasado... ...han evolucionado... ...con el paso de los tiempos... ...y cada vez que iban evolucionando... ...cada vez que iban pasando los años... ...se iban enriqueciendo... ...y cada uno le iba aportando... ...su toque diferente... ...muy variadas... ...son las personas que ven... ...cómetelo... ...muchas recetas... ...las que hacéis en casa... ...y de hecho... ...vente conmigo Amador... ...porque... ...me acerco a nuestra... ...gran ventana abierta... ...a todos vosotros... ...para recibir... ...con un fuerte aplauso... ...a Mariby Martín Ruiz... ...y su plato... ...solomillo de cerdo... ...con salsa de nueces... ...mirar por favor... ...solomillo de cerdo... ...unas patatas panaderas... ...con pimiento... ...que eso tiene que estar... ...para chillarle... ...y la salsa de nueces... ...para acompañar... ...y además me parece muy bien... ...porque la salsa de nueces... ...si veis... ...no la he echado encima de la carne... ...la he echado casi... ...por un ladito... ...porque la salsa muchas veces... ...si la echamos toda por encima... ...al final la carne... ...pierde... ...ese toquecito plancha... ...esa estética... ...ese sabor... ...ese crujiente... ...entonces... ...por un ladito... ...va genial... ...y mandamos saludos... ...a Aitor... ...que tiene... ...muy poquitos meses... ...o Aitor... ...es que... ...depende donde seas... ...por favor... ...pues Aitor... ...que tiene... ...muy poquitos meses... ...y que le encanta... ...dice... ...cuando damos el saltito... ...pativa... ...eh... ...saltito que hemos dado... ...y después saludos a Catalina... ...y a Dolores Girón... ...que son de Córdoba... ...y Catalina ha cumplido... ...nada menos... ...que 91 años... ...ahí va eso... ...91 años de arte... ...91 años de salero... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...a todos los que nos veis... ...pues hoy... ...receta... ...ajo Bacalao... ...como Dios manda... ...pues mirad... ...una vez que tenemos... ...ya el abajo Bacalao terminado... ...lo voy a emplatar... ...al menos la mitad... ...vamos a emplatarla... ...por ejemplo... ...vamos a ponerlo aquí... ...y esto es... ...para... ...poner... ...con tostadas de pan... ...ponemos tostaditas de pan... ...y ya está... ...que queréis que quede más cremoso... ...lo que os he comentado antes... ...un pelín más de agua... ...le ponéis... ...y ya está... ...una vez que lo tenemos aquí... ...ya poner un poco más... ...yo creo que sí... ...con esto va a valer... ...el tradicional ya lo tenemos... ...se sirve frío... ...por lo tanto... ...tendríamos que dejarlo... ...reposar en la nevera... ...a mí particularmente... ...muy frío no me gusta... ...me gusta que esté un poquito... ...no caliente... ...no tibio... ...pero ahora mismo... ...el pan estaba frío... ...pues es fácil... ...es más manejable... ...esto ya lo tenemos ahí... ...y vámonos... ...con esa receta diferente... ...mirad... ...necesitamos... ...huevo... ...que ya habéis visto... ...que hemos batido... ...aquí está... ...y vamos a necesitar... ...dos cucharadas... ...vamos a hacer lo que se llama... ...en cocina... ...una quenel... ...quenel no es más que esto... ...nuestras abuelas hacían queneles... ...cuando hacían las croquetas... ...ponemos aquí... ...y ahora mirad... ...una vez que lo tenemos... ...cogemos... ...y lo vamos a añadir... ...en el huevo... ...y al pan rallado... ...le vamos a dar un toque diferente... ...un toque fresco... ...es importante... ...si hubiera estado muy líquido... ...o muy suave... ...en el huevo se nos abriría... ...y ahora mirad... ...ese perejil que tengo ahí... ...cogemos... ...que esto también lo hacían mucho... ...lo voy a poner ahí para que lo veáis bien... ...lo hacían mucho las abuelas... ...con los filetes empanados... ...hermandad del gurruñito... ...mira hermandad... ...estamos en Semana Santa... ...eh... ...casi en los previos de Semana Santa... ...y un plato muy de Semana Santa... ...pues... ...hermandad del gurruñito... ...picamos perejil... ...y se lo añadimos... ...al pan rallado... ...si lo añadimos al ajo bacalao... ...pues ya no estamos respetando... ...la receta original... ...se lo añadimos al pan rallado... ...ahí sigue estando el ajo bacalao tradicional... ...perejil... ...con pan rallado... ...me traigo aquí esto otra vez... ...para que lo vayáis viendo bien... ...vamos a hacer un par de ellos... ...dos, tres... ...cuanto más pequeñito lo hagáis... ...pues... ...digamos, es más cómodo... ...es como un aperitivito... ...como un canapé... ...ponemos así... ...jugamos con las cucharas... ...y para adentro... ...otro más... ...movimiento de muñeca... ...que lo queréis hacer... ...imaginaros como... ...nada muy pequeñito... ...usar cucharillas de café... ...en vez de cucharas grandes... ...tenemos aquí... ...remojamos bien... ...en el huevo... ...veis por eso os decía... ...que nos quedara un poquito con cuerpo... ...para poder manejarlo... ...y ahora... ...escurrimos... ...y al pan... ...escurrimos... ...al pan rallado... ...y escurrimos... ...y al pan rallado... ...forma de saber... ...ya sabéis si el aceite está en su punto... ...tiramos un poco de huevo... ...si se va al fondo y sube... ...es que está bueno... ...si se queda en el fondo... ...es que todavía... ...gotita, gotita, gotita... ...ahí... ...empieza a subir... ...chapó... ...pues... ...lo tenemos en su punto... ...pasamos bien por el huevo... ...por el pan rallado, perdón... ...mirad que queda muy suave... ...¿veis? ...queda una textura muy suave... ...en casa... ...si lo empezáis a hacer... ...y veis que os os queda... ...pues Enrique... ...es que se me abre... ...es que se deshace... ...otra opción siempre... ...en lugar de a lo mejor... ...de añadir más pan... ...es... ...lo pasáis otra vez por huevo... ...y otra vez... ...por el pan rallado... ...y tenéis doble empanado... ...y vámonos... ...cogemos... ...y empezamos a freír... ...como ya está cocinado... ...simplemente lo que vamos a hacer... ...es... ...que se dore por fuera... ...apretamos aquí... ...y una vez que esté dorado por fuera... ...tendremos estos... ...emparedados... ...croquetas... ...delicias... ...como queráis llamarlo... ...de ajo bacalao... ...de Belén Málaga... ...presentados... ...de forma diferente... ...hacemos... ...el último repaso... ...y os venís... ...que vais a ver la pinta... ...que cogen... ...nuestros preparaditos especiales... ...emparedados por ejemplo... ...añedir un cuarto de vaso... ...de aceite de oliva virgen extra... ...a la masa... ...y mezclar bien... ...limpiar el bacalao... ...retirando la piel y espinas... ...incorporarlo... ...y terminar de amasar... ...cuando ya lo tenemos en su punto... ...añadir unas gotas de zumo de limón... ...con la mitad del ajo bacalao... ...hacer pequeñas porciones... ...con ayuda de dos cucharas... ...pasarlas por huevo batido... ...y pan rallado... ...mezclado con perejil picado... ...freírlas en aceite caliente... ...y apartar sobre papel de cocina... ...para que escurran... ...en Puertas de Cuarema... ...Belén Málaga prepara... ...aparte de su gran cuarema... ...una gran degustación... ...de platos típicos de Semana Santa... ...que tiene lugar en el Museo de Santa María... ...y os invitamos a todos... ...a que asistáis a Belén Málaga... ...conozcáis sus tradiciones... ...su Semana Santa... ...os recomiendo a todos los andaluces... ...que visitéis Belén Málaga en Cuarema... ...y probéis nuestro ajo bacalao... ...que está espectacular... ...pues este año hemos sido... ...el premio ganador de las torrijas... ...y os invito... ...a todos para que vengáis a probarla... ...y que... ...también probéis... ...los platos típicos de cuarema... ...que tenemos en esta gran ciudad... ...pues tranquilamente... ...evolucionando un poco... ...nuestro ajo bacalao... ...estamos haciendo pues... ...esta especie de croqueta... ...llamémosla así... ...huevo ya fuera... ...lo pasamos por el pan rallado... ...veis con el perejil... ...oh... ...oh que categoría... ...vamos moviendo... ...si veis... ...aguanta bien eh... ...no se abren... ...no aguantan bien... ...ahí... ...esta la pongo en un ladito... ...y vamos echando las otras... ...para que se vayan terminando... ...siempre que... ...en una sartén... ...váis friendo... ...diferentes tiempos... ...es decir... ...esto va a tardar más... ...dividirlo bien eh... ...pero eso no es falta que lo diga... ...yo creo que todo el mundo... ...todo el mundo lo sabe... ...bueno... ...familia... ...espérame ahí Amador... ...porque mirad lo que voy a traer... ...que es... ...el ajo bacalao... ...decíamos que se unta... ...como un paté... ...pues mi recomendación... ...que las tostitas... ...en las que las vayáis a untar... ...estén calentitas... ...no es lo mismo... ...que nos pongan... ...una tostada fría... ...que una tostada... ...con toques así calentitos... ...entonces con cuidado... ...vamos apartando... ...ay, ay, 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 ay... ...y ahora... ...antes... ...de terminar... ...tanto... ...una croquetita de esas... ...que estamos haciendo diferente... ...como... ...un poquito de... ...ajo bacalao... ...le vamos a dar a probar... ...a ver... ...pito, pito, gorgorito... ...pues entre tú y yo Amador... ...no nos queda otra... ...pan por un lado... ...un momentito... ...voy a apartar ya... ...las croquetas... ...que se me van ahí... ...no quiero que se me vayan... ...al menos estas ya están... ...bien doradas... ...sobre papel de cocina... ...como veis... ...ahí... ...y esta pues le damos la vuelta... ...giramos un poco... ...giramos... ...y giramos... ...ah... ...ah... ...voy a trabajar aquí más cómodo... ...pan por aquí... ...pan por aquí... ...y pan por aquí... ...mirad... ...el ajo de calado... ...le pongo un pelín... ...de pimentón dulce por encima... ...ahí... ...y un chorrito... ...de aceite de oliva virgen extra... ...para servirlo... ...para que tenga brillo... ...para que tenga también presencia... ...apartamos... ...las últimas croquetas... ...estas ya que tenemos aquí... ...apagamos fuego... ...como lo de dentro está hecho... ...es suficiente... ...ahí está... ...con cuidadito... ...vámonos... ...mirad qué cosa... ...como crujen... ...eh... ...y vamos a... ...apartar... ...ponemos... ...con cuidado... ...vamos a ver... ...mira... ...amador... ...para que se vea... ...no te vayas a quemar... ...eh... ...pero mirad... ...ajo bacalao por dentro... ...calentito, calentito... ...esto es... ...lo voy a meter en un aprieto... ...porque él necesita las dos manos para trabajar... ...yo me como chiquitito... ...cuidado, eh... ...cuidado como quema esto... ...guau... ...oye, lo está consiguiendo... ...y mirad... ...esto que estamos apartando... ...también os digo una cosa... ...le va muy bien... ...tiene bacalao... ...por ejemplo... ...un poquito de tomate frito... ...un tomate casero... ...lo ponemos al lado... ...un bolecito y podemos servirlo... ...le va de escándalo también, eh... ...ponemos aquí... ...emparedaditos croquetas... ...y tenemos... ...mirad, en una fuente... ...toda la historia de la gastronomía... ...la tradición... ...tradicional... ...ajo bacalao de Belén Málaga... ...y en este lado... ...una pequeña evolución... ...que nos hemos permitido hacer... ...con la mitad... ...yo lo he partido como si... ...si os sobra ajo bacalao... ...pues siempre es una opción... ...ponemos aquí... ...terminamos con nuestro toque verdecito... ...que va a ser... ...ahora sí va a ser unos grandecitos... ...porque lo vamos a poner... ...aquí... ...este de aquí... ...vente conmigo... ...ponemos ahí... ...y lo tenemos terminado... ...y no hay mejor forma... ...de terminarlo... ...ya que estoy pensando yo... ...cuchillo de untar... ...¿te ha quedado con hambre? ...hoy... ...hoy lo tengo en la gloria... ...¿te ha quedado con hambre? ...pues mira... ...cogemos... ...untamos... ...y... ...con amador comiendo... ...que es que... ...hoy lo veía un poquito flaco... ...tengo que ponerlo en forma... ...nos vemos... ...el próximo día... ...familias... ...como siempre tres deseos... ...mucha suerte... ...mucha salud... ...mira como cruzó el pan... ...y que seáis felices... ...cuanto más mejor... ...el próximo día... ...el próximo día... ...loýs... ...como siempre te ha gustado...